Ahora nos dirigimos a la ciudad de Brunsville, desde donde nuestro compañero Enrique Lerba nos habla sobre una movilización militar que ocurrió en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Enrique, vamos contigo, buenas tardes. Así es, Octavio, se eleva la seguridad de la ciudad de Matamoros tras el ingreso de militares estadounidenses que arribaron a las instalaciones del ejército mexicano de manera hermética. Estas son las imágenes captadas en exclusiva. Extraoficialmente se informó que un convoy de militares norteamericanos cruzaron el puente internacional Matamoros-Brunsville poco después de las 9.30 de la mañana, desplazándose sobre la avenida Sexta hacia el sur de la ciudad. El convoy era custodiado bajo un fuerte dispositivo de seguridad militar conformado por al menos 20 soldados fuertemente armados a bordo de tanquetas del ejército mexicano que se desplazaban a alta velocidad. En su trayecto, elementos de tránsito local permanecieron sobre la arteria abriendo paso al contingente de seguridad estadounidense que se reuniría con altos mandos del ejército mexicano. Mientras tanto, en el perímetro de los puentes internacionales permaneció el sobrevuelo de un helicóptero de una agencia federal que custodió por un espacio de cuatro horas los límites fronterizos, periodo entre los cuales ingresó al espacio aéreo mexicano. El cuartel militar ubicado sobre la avenida Portes Gil se mantuvo custodiado en el transcurso del día en la ciudad de Matamoros. Debido al alarmético del operativo, se desconoce hasta el momento sobre el objetivo de este encuentro binacional de las autoridades federales. Informando desde el Puente Internacional BNM en Brownsville, Enrique Lerma, Noticias 48, regreso contigo al estudio. Enrique, muchas gracias.